El día de hoy conocerás al frijol asesino más popular del momento Verás a alguien jugar en el dispositivo más insólito Como es un control con forma de huevo La mejor versión de Mortal Kombat que nunca jugaste Y un arcade que te va a ahorrar muchísimo dinero No te puedes perder este capítulo de Un Poco Gamer Nadie pensó que este juego fuera tan popular El trailer de este videojuego consiguió más de un millón de visitas en tan solo dos días Se trata de Killer Bean o el frijol asesino para los compas Un shooter en primera y tercera persona de mundo abierto Y además Role Like Que promete que obtendrás una historia completamente diferente Cada que inicies una nueva partida Al grado de que tendrás un jefe final distinto Y que tus amigos podrían volverse tus enemigos y viceversa El juego está basado en un cortometraje de hace 14 años Y el trailer del juego sorprendió a todos por sus gráficos y escenas llenas de acción Comenta ¿Tú lo vas a jugar cuando salga? Jugando en una pluma traductora Seguramente has visto estas innovadoras plumas Que son capaces de traducir automáticamente cualquier texto sobre el que las pases Pues este youtuber decidió probar los límites de este producto para saber de que era capaz Tras hackear su sistema operativo e instalar un launcher especial Logró activar el Bluetooth, acceder a la Play Store e instalar múltiples simuladores para PlayStation 1, PSP y Wii Además de que tuvo un gran rendimiento en el clásico Half-Life Hasta puedes ver películas Aunque no logró jugar Doom Eternal a través de Steam Link Sigue siendo bastante impresionante Comenta en que otro dispositivo raro se te ocurre que se podría jugar Control en forma de huevo Estás viendo el Asi Super L5 Un control diseñado para utilizarse con una sola mano Y con una forma bastante peculiar Los RPG de la Super Nintendo eran los que más se beneficiaban de ese tipo de controles Pues las batallas por turnos no requerían que necesariamente usaras ambas manos Los botones principales estaban en la parte trasera del mando Mientras que LR y la cruceta estaban al frente También podía utilizarse con cualquier otro juego Aunque su forma y tamaño lo hacían un poco incómodo para las manos adultas Comenta que juego te gustaría jugar con una mano y agarrando un huevo Si te gustan estas curiosidades gamer No olvides suscribirte y activar las notificaciones para un video nuevo cada semana La versión de Mortal Kombat que nunca jugaste La polémica y el éxito de Mortal Kombat hizo que tuviera una gran cantidad de ports a múltiples consolas Aunque ninguna se equiparaba al 100% con la versión del arcade Debido a la censura, gráficos y calidad de sonidos inferiores Con la llegada de las consolas Plug and Play a inicios del año 2000 Mortal Kombat tuvo su propia versión Que salió a la venta por un costo de 25 dólares Con botones iguales a los del arcade Sorpresivamente esta se trata de la versión más cercana que existe al original Con gráficos y sonidos bastante cercanos a los del arcade Todos los peleadores, la sangre y los fatalities Todo gracias a que una sola persona reescribió uno a una cada línea del código del juego original Especialmente para esta consola Comenta si alguna vez tú tuviste alguna consola de estas que eran Plug and Play Este arcade te va a ahorrar muchísimo dinero Si te gustan los juegos retro y quieres ahorrar dinero Necesitas esta mini máquina de arcade que te obliga a pagar para jugar Es básicamente una alcancía con un videojuego integrado La versión que estás viendo en pantalla es la de Earth Defenders Que se parece bastante al juego de Space Invaders Para jugar simplemente debes introducir una moneda en la ranura Y presionar el pequeño botón de disparo Con cada moneda puedes disfrutar de dos minutos de juego A pesar de ser bastante simple Parece un curioso detalle para tener en tu escritorio Y que estarás asaltando constantemente Cuando no tengas cambio para irte en el camión Comenta si tú lo comprarías Si te gustan las curiosidades gamer No te puedes perder el video que estás viendo en pantalla Yo soy Yayas de Duo de 2 Y esto fue Un Poco Gamer